Ahora Aquí voy a preparar Un caldito de chayote Le voy a agregar el agua En esta ollita lo voy a preparar Aquí Agregándole un poquito de sal Y ya aquí Depende de mí si le quiero agregar Un poquito de aceite Pero de hecho no No le voy a agregar nada de aceite Aquí voy a pasar mi olla En este estréve Le llamamos estréve este fierro Que tengo aquí para que detenga mi olla Ya le puse la sal Ahora lo que voy a hacer Le voy a machacar un poquito de De Ajo Y la cebollita Aquí lo voy a tapar Para que hierva rápido la ollita Y voy a esperar a que hierva Para que este ya Vaya este preparando los chayotes Aquí les voy a presentar Este mismo chayote Que es este Este es el blanco Y este es otro tipo Que es espinoso también Pero Ahorita están tiernitos Ahora los voy Como los voy a hacer en caldito Entonces ahora lo voy a pelar Con el cuchillo Con mucho cuidado Porque también me da miedo Cortarme Como también no puedo Detenerme muy bien Con las espinitas Con el chayote O sea ahora Aquí ya están listos Los chayotes Ya están teladitos Ahora lo que voy a hacer Los voy a picar El chayote ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como ya está hirviendo mi aguita Pues primero voy a agregar los corazoncitos como tiene la telita Ahora lo que voy a hacer es agregar los pedacitos de chayote Lo voy a volver a tapar Los chayotes hay manera también de como si no es bastante el chayote También se le puede agregar lo que es la guía de las puntas Pero como yo quería nada más el caldito del chayote Pues voy a, estoy haciendo nada más el caldito Pues aquí lo voy a dejar que hierva un poquito Aquí le voy a agregar una ramita de cilantro Es el sabor que le voy a dar Y ya listo, ya lo voy a dejar que hierva un poco Depende de la persona como lo guisa Porque hay personas que primero ya junto pican el chayote Lo echan y le echan agua fría y ya lo hierven Pero también se pone como amarillita y pierde el sabor Entonces por eso yo herví primero el agua Para que ya no pierda el sabor del chayote Aquí ya tengo presente mi chile guajillo Ya está lavadito, ya está tostado en el comal Y un chilito de árbol Ahora lo que voy a agregar es ponerlo a que se ablande Y le voy a agregar este jitomate que ya está lavadita también La cebolla Y el ajo Ya está hirviendo Ahora lo que voy a hacer es probar este Ya está bien cocidito Voy a probar un pedacito Ya está bien cocidito Y ahora lo voy a retirar de la lumbre Este ya está Ahora el jitomate y el chile ya está Pues ahora lo voy a retirar a que se enfríe un poco Para echarlo De hecho lo voy a moler en la licuadora Pues aquí lo voy a dejar que repose un poco Y en un ratito lo voy a moler Aquí ya voy a preparar este lizado de chayote Ya tengo preparado mi salsita Lo molí en la licuadora Y ahora lo que voy a hacer Voy a poner mi cazuelita Voy a agregarle Un poquito de aceite Y la cebolla Así me voy a dar cuenta Para que ya Cuando ya esté caliente el aceite Ya voy a agregar lo que es el chayote El chayote es hervido en olla Entonces ahora como este Esto Pues lo voy a hacer en guisado Mientras Voy a moler El ingrediente Este va a ser diferente Este es este Le voy a agregar Lo que es el Este hierba de olor Que es este Orégano Y tres pimientas Pues ahora este lo voy a moler En el mocajete No lo eché en la licuadora Porque no se muele El polvito Le voy a agregar La salsita Hay que molerlo Bien, bien Ahora lo voy a revolver Aquí en la salsita Para que cuando yo lo eche Ya que se sazone Igual Ya se está escuchando Que la cebolla ya se está friendo Entonces ahora lo que voy a hacer Voy a agregar los chayotes Para que se fría un poco Lo voy a dejar que se fría bien el chayote Ya después le voy a agregar Lo que es la salsita Ahora la salsita ya está El chayote ya está Ahora lo que voy a hacer Ya le voy a agregarla Le voy a agregar un poquito de sal Que se sazone un ratito Ahora lo que voy a hacer Voy a agregarle otro poquito de agua A la salsita ya se sazono Ahora ya está listo Lo voy a agregarle un poquito de agua 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 Ya está mi guisado de chayote Así quedó Huele muy rico Este es el guisado de chayote Pues yo así lo preparé Ustedes me pueden decir Cómo lo preparan Porque yo a veces Tengo formas de prepararlo Pero no sé ustedes Yo aquí ya calenté mi tortilla Y ahora listo para servirme Mis chayotes Un guisadito Un guisadito de chayote Ya lo voy a comer Se ve muy rico mi salsita No sé cómo lo vean ustedes Pero yo Está hecho Un jitomate Dos chiles guajillos Ajo Cebolla Orégano Y tres pimientas Tres bolitas de pimienta Para darle el sabor Quedó muy rico Yo de esta manera Preparo el chayote Muy sencillo Muy fácil de hacerlo Ya sea hervido el chayote Primero hervirlo O lo quieren hacer así Pelado Tiernito Y hervirlo Y volverlo a A freír Y hacer el guisadito Espero que les guste este Este receta Muy fácil Muy sencillo Muy económico Pues Que tengan un bonito día Me despido de ustedes Y que Dios los bendiga a todos Igual les recomiendo mucho Donde yo preparo Este Los chayotes hervidos Y los preparé en rajas Les deseo un bonito día Y que tengan Muchos éxitos El día de hoy Nos vemos Los chayotes hervidos Texas